imagínese y si no hay, y aparte el agua, imagínese si no hay, en realidad yo olvido usted que me quedaba sin nada pero tenía que pagar si no, para la calle, pues si, mismo que para donde, de gratis no le iban a dar a vivir allí, pero ya les digo al final de cuentas pues está, ya es decisión de usted muchachá, ella dijo que dentro de 5 días, de 5 días le da respuesta, no puedo opinar nada, porque como digo, la que va a disfrutar o sufrir va a ser la Wendy, no, no, nosotros estamos acá para activar la cámara, si hay un problema, si nosotros le decimos mire Wendy acerca, también le va a llevar momia y, todo por la culpa del tío, de la casa o del maico, la culpa tiene el tío, va a dar entre 5 días que haya la respuesta, y mientras vas a seguir su par, a disfrutar los últimos días, de soltería, pero es que hoy ya estamos en fiesta, pues si ya hoy va a estar, hasta la Wendy puede echar su par, ajá, juntos vamos a ir echando un par, los dos juntos, llegan todos ahí, acuerde que mire ya pasaba mañana, fin de año ya, vamos a estar todos en fiesta, comiendo tamales, todos, porque yo voy a estar en mi casita con mi bebé, no puedes traer a tu bebé, ajá, no porque en eso le puede pasar, ay me mata mi bebé, no, yo mire usted, yo solo saco, yo cuando saco el nene, es así cuando tengo, tal vez un dinerito ahí, solamente que ustedes pongan a su buena, chupa y se le olvide su mente, no porque hay que entreves usted, pero ni mi hermana, pero ni mi hermana, pero ni mi hermana que, ese día estaban todos los hermanos, nosotros allá tomando, pero ni mi hermana que tiene el bebé más chiquito, allá andaba ahí, ya, y ahí andaban los otros niños, que le puede pasar, y a las 5 y a las 3 ya está durmiendo allá, va mejor así, lo pone por ahí, donde se va a pasar la noche, y usted quemando, queme, queme, si, pues si, pues si, se te mueva, tiras humo por donde, eso se llama la carta, sabe? ¿y yo por qué? El mío, el mío, el mío, ¿y yo qué dice el tío? el mío, ya. Usted por allá va de chiplak, chiplak, uno piliclac, el mío, hijo, no duermo, 코로나, sino se va a ir, bueno, ya, 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 el tema ya se quedó acá, este, vamos a pasar al siguiente tema, ya, ya, dieron que 5 días, le van a dar a Kenner. 5 días o un mes, vamos a ver, tengo que ver cómo va Kelvin ya le corrió más tengo que ver no, porque dice que está en Fiesta ahorita Kelvin, bueno ya dejemos ese tema, ya dejaron plazo de 5 días, 1 mes, 1 año, no sé Kelvin, cómo está el detalle, qué ha pasado, contanos ahorita que ya vino tu mamá de lo que pasó anoche? si, de lo que estabas diciendo de que anoche como Marvin ya casi no aguantaba llevarse la moto y yo le dije a ustedes que iba a pasar pidiendo la llave a mi mamá anoche porque como él dio la otra llave la perdí, lamentablemente la perdí por bolo y como dijo, yo soy muy sincero en decir, la perdí por bolo entonces como Marvin me dijo, yo me quiero ir a que hora ya a la casa ya le dije, mami, vaya le dije, le voy a pasar pidiendo la llave pero, y yo llegué tranquilamente pidiendo más, le dije, denme la llave pero que si Araceli salió alegándome me alegó, ayer me alegó mal Araceli que mi mamá viera, mi mamá ayer no le dijo nada la Araceli fue la que me alegó y eso fue lo que a mí me enojó porque me está alegando mal Araceli y yo llegué tranquilamente pidiendo la llave esa y me alegó mal Araceli, porque Araceli salió ni mierda, me salió diciendo la Araceli suave, así me salió diciendo no estoy dando nada, ya yo le dije, no, es que yo porque quiero ir a dejar a Mari porque se va a ir a quedar a la casa porque mala onda que se vaya bien porque a mí me ha pasado, me he caído la moto y peor es que tiene que ir a la carretera no es que le pase aventando un camión algo tanto, camión que va a abrir y así como andaba él, entonces le dijo no, niña, porque mi mamá ese día dejaste vierte la puerta y se perdió una gallina que no se quema y ese día dejaste vierte ahí y vos no tenés nada que perder ahí viera todo lo que me dijo ayer la Araceli, incluso hasta la Cata Jalón, ¿por qué? dijo que le quería volar así, y eso no es mentira ahí está mi mamá que dice que no es mentira que así dijo, no sé si de enojo le dijo a la Araceli cierta niña esperanza le dijo a la Araceli que le quería pegar a la Cata ¿y por qué? sabe que está enojada con la Cata ¿qué le ha hecho fue Cata? yo no le he hecho nada y no puedo decir que me alegó más la Araceli que mi mamá yo me quedé admirado pero mejor dejé la cerveza a ella y me vine y le dije aquí tengo la cerveza mejor me voy y le dije que no quiero estar alegando y con la Araceli me saqué la cerveza de la mochila y le dejé ahí la cerveza a él porque de él era más la cerveza además dijo a la Araceli que supuestamente vos ya habías metido tres veces a la Cata y cierto fue Cata yo me quedé admirado o al menos que mi esperanza le vaya a decir cosas a su hija yo no soy mentirosa yo no soy mentirosa a mi me gusta decir la verdad la verdad me gusta decir a mi no sé pero la cosa que me dijo me dijo la Araceli que le quería volar yo le dije pero usted nunca le ha dicho nada a la Araceli que la Cata llega o tal vez ha llegado o bola tal vez no le iba a decir no no es mi costumbre andar diciendo yo cuando tengo algo que decirle a la persona sus caras se lo digo pero eso fue lo que dijo la Araceli ayer doña Esperanza usted estaba ahí si como yo ahí andé me quedé anoche porque no había luz y como a mi me da miedo los chuchos y por eso fue que no me vine yo anoche para gozar hasta hoy temprano le fui a dar comida a mis animales pero que le iba a decir o sea que si le quieren pegar a la Cata pero por que Cata que ha dicho usted fue usted solo un problema pero usted que tantos años esperaba a su hija tal vez lo dijo porque estaba enojada o porque de verdad lo que pasa es que yo pienso que se enojó ella porque como Kelvin quería abrir la puerta y pensaba que para llevarse la Cata tal vez pensaba que me iba a llevar a otra mujer a meter ahí yo por llevarme a la madre que le fuera a dormir y yo para donde la Katie agarré y como ese día yo también estaba como asustada no se más que ese día Marvin fue a sacar las botas sin permiso mío porque supuestamente que yo no iba a sacar yo de mi bolsa mía a pagarle las botas a Marvin porque supuestamente ese día no estaba yo cuando las fueron a traer fue cuando se salieron mis animales ese día fue jajaja ese día fue los chicles sí ya los habían sacado de aquí no hombre la gente la gente que encontró la gente yo no uso helado vainilla mira tío pues sí y qué más dijo la Araceli Buena Esperanza de la Cata solo eso dijo ella solo eso dijo pero estaba enojada esa rojita es la que quería porque como ella mira los videos de que supuestamente como la Cata se ha legado conmigo pues ella me dice a mí y yo le digo a ella y como la Araceli mira los videos la Araceli lo malo que no deja su me gusta ahí va aquí su comentario si tiene que dejar su comentario la Araceli está quedando mal hombre pero bueno al final de cuentas Cata usted qué opina de eso mire vamos a ir por partes una de que dice de que tres veces he ido a meter al cuarto con Kelvin y otra de que le quieren pegar bueno así lo dijo ella vos Kelvin tenés a sus charajas bueno las veces que me he ido a meter con Kelvin fue cuando les fui a dejar el fresco yo a ustedes y cuando Kelvin dijo que me iba a enseñar algo y la tercera vez no hay tercera vez no la tercera vez solo fui a tocar la puerta y fui a decir de que fueran a sacar la moto de ahí porque como les digo va hasta esa gorra que él carga y las lentes y una chumpa que todavía tiene allá en mi casa fue que yo encontré tirada y la moto que la tenía así atravesada pero no entré ahí va dentro mire allá después al rato fue cuando llegó el Marvin y lo llegó a patear a él que estaba tirado aquí en la banqueta ya ves Kelvin en la banqueta estabas pero ahí por la orilla la puerta por eso pero él me había dicho que no había cerrado la puerta porque había perdido la llave entonces quizás ahí fue donde aprovechó el Marvin a meterse a sacar la moto pero yo no me di cuenta cuando Maren se metió algo que tengo es que yo no me voy a meter porque Maren ese día porque Maren ese día donde la Nora estaba Maren ese día donde la Nora estaba vaya que no se me salieron mis marranitos y la otra es que si ella me quiere pegar yo era allí en la colonia que tantos chuchos me hubieran matado los chuchos los cochitos y se hubieran salido si me quiere pegarla pues que me pegue yo aquí estoy y si ella tiene los motivos para pegarme pues que me pegue yo no le voy a tener para dejarse esta la casa que me pegue es que me pegue va y nadie esta por dejarse así nadie nadie yo que soy viejita yo no le hago a hombres ni a mujeres cuáles le vas a tocar a los hombres hasta que quiera botellazos por los agarras o pedrados me quito los cuentazos es cierto ay dios mio aunque no le voló riata a la otra mujer que si de verdad se echó a su marido y ahora a usted que nada que vea un ejemplo yo no estoy diciendo que es cierto y así si usted se hubiera echado a Kelvin no tiene nada que ver ella porque es su hermano un ejemplo no es que así sea cierto que Kelvin se eche a la hermana no hombre yo ahí si saber vaya que palabra que el hijo no decía que pecado dios es igual que vengan esperanza no le va a gustar la mujer a Kelvin es como que la cata me dijera como doña esperanza esta solita se va a meter con Kelvin o sea con Jeremia o sea como yo tengo bastante sigo solamente que eso falta que la cata diga no porque tampoco le voy a levantar mentiras a usted y cosas que no son verdad como usted dice va yo digo lo que es y ella pelea a su hermana que uno no tuviera la mente bien verdad si si hombre esta complicada yo no se porque andan peleando donde quiera pelean a Kelvin muchachas donde quiera que suerte tiene Kelvin donde quieran yo no que ellos le peleen sino porque se confunden por eso por la amistad que tenemos nosotros porque el Kelvin ha llegado a mi casa y hasta esa comida me ha pedido y yo sea lo que sea lo que yo como yo le regalo a Kelvin cuando el llega a bolo y pide cerveza y me pide que le prepare una sopa yo días que sale le cobro por la sopa pero a veces el me dice cata yo tengo hambre me dice vendanme comida entonces una vez yo hice salchichas con un molito de tomate mira Kelvin yo esto es lo que tengo le dije yo te voy a dar una tortilla le dije vaya cata gracias entonces como le digo es una amistad que yo tengo con Kelvin y pues gracias a dios el no me ha faltado el respeto ni yo tampoco porque incluso el me ha dicho mire cata cuando usted quiera ir a comprar algo a la nueva o no tiene quien se la lleve dígame yo le hago favor porque como yo no tengo moto ahí transbordando cuesta mucho entonces a la vez yo le agradezco a él por el apoyo que él me ha brindado también verdad porque no cualquier persona va a hacer eso es cierto ay dios mio solo problemas son muchas realmente por qué será que a la cata le sigue a ver desde que me muero tal vez me siguen porque saben que yo no busco problemas pero cuando me gustan no será que es puro imán parece que jalan los problemas o sea que buen elemento jalamos con la cata buena contratación va porque es solo un problema no pero como le digo yo no todo el tiempo vamos a estar dejando también porque mire cuál es el primer problema de la cata antes de la esperanza va si es cierto va con esperanza y luego con kelvin y kelvin no se que llegó a decirle a la mamá y luego que es mentira dice kelvin yo no me acuerdo yo estaba volando y con kelvin tenemos que aclarar algo en un video con la tarina se acuerda cuando la tarina me vino a reclamar aquí es cierto también es cierto a mi cara vino a vino por tu hueso y nada mero le botaban un diente a la cata por tu hueso si escucha que es para todo porque estaba mucho me había perdido en estos días no hombre a mi que se me hace que cuando la cata dijo que quería trabajo no fue mal contratación bajo el lujo contratación con la cata porque son los problemas han habido tenemos un gaita en medio de un montón de gaita que los pelea escucha no parece que ya le voy a enseñar yo a mi marido encima eso llega no hasta me voy a ir de aquí no no chica me lleve a la cata va bien va a ir en avión dice la niña que va a ir en avión pues si es posible así va a ser ahí en el campo va a bajar el avión no es un caballo va a llegar otra vez pues no importa en que me lleven la cosa es de que me lleven o sea que le van a sacar visa a la cata eso es lo que están a entender doña esperanza que sabe doña esperanza saber ahí si saber que sabe doña esperanza debe ser que tengan buena comunicación con doña esperanza pero como una amistad que ella tiene aquí en la ciudad se hace que no se llevan ah pero detrás de la cama digo que quiere tener una amistad tremenda mamallita y papallita usted con doña esperanza no yo no le guardo rencor a ella esperanza por tal de que ella me diga cosas o yo le diga ella me habla va yo le hablo yo no le voy a guardar rencor a ella yo como digo ella dice va yo digo la verdad pues igual yo digo lo que es o sea que usted no le guarda rencor a pesar de los botellazos que le ha tirado de las palabras de que le ha dicho de que usted le pega a Kelvin no viera de que no amenaza a mi de llevarme mal así con la gente no no ah no o sea que usted tiene un corazón grande me llega no está bien pero por eso no voy a estar dejando de que me quieran pegar si ella ya es mayor de edad como se llama pues ya es mayor de edad la Selly o porque es menor ella se llena la otra ella es mayor de edad ella es mayor de edad